Seguimos gozando y disfrutando de lo mejor de lo mejor Edson Cotillanos, Cindy Ahí está Teffy con nosotros también para que tú goces y disfrutes ¡Vamos! ¡Para ti! Ya no sufra el corazón ¡Bolito de Avellaneda! La gente gozando el corazón ¡Para Lobita! ¡Para Lobita con mucho cariño! ¡Argentina! ¡Para que sufra! ¡Para! Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor ¡Cómo dice! Yo que la quería y era mi vida ¡Ah! Me engañó Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería y era mi vida ¡Ah! Me engañó Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla ¡Ay! Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla ¡Ay! Corazón No llores No llores Ya no No llores Ya no llores, corazón Ya no llores, corazón Estás gordo A colar, ok Ya no llores, corazón Para toda la gente sufrida de Argentina Jaja 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 No llores No llores Jaja 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 El gran chorrillero del escenario Jaja 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 Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Yo que la quería, ella era mi vida Ah, me engañó Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida Ah, me engañó Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Déjala de amar Corazón, corazón, ya no sufras más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Están terrible Que no llores Cholito, que no sufras más Para Bocotí Y yo Bocotí, jugando a 10 De vuelo para el vuelo Bocotí, que tiene las promisiones internacionales Choco, choco Muchas promisiones, mucho Eres dos flores Buenas Y aquí Feliz cumpleaños Los tres flores Que no llores Que no llores